Familias afectadas por el huracán Gilberto en 1988 por fin tendrán certeza jurídica de su patrimonio habitacional al ser beneficiados con el convenio de excepción de derechos de Fomerrey para vecinos de los fraccionamientos ubicados en los municipios de Santa Catarina y Guadalupe. Eugenio Montiel Amoroso, titular de Fomerrey y el Instituto de la Vivienda de Nuevo León, destacó que con esta acción más de 900 familias en ambos municipios ahora tendrán sus escrituras y con ello la certeza legal de que además han concluido con sus trámites. Durante su intervención, Jesús Nava, presidente municipal de Santa Catarina, destacó que esto es la suma de voluntades que están en instituciones claves para mejorar la calidad de vida de todos.